Hola, soy Manuel de casasvacacionales.mx Me encuentro en el fraccionamiento de Golf Palmael de Ixtapas, Guarnejo Esta es una de las propiedades que ofrecemos en venta para fin de semana o ocasiones Es una casa con 6 recámaras para 25 personas Hay recámaras en la planta baja y en la planta alta Este es su área de alberca con camastros Tiene su palapa con catina Este es su estacionamiento techado Caben dos carros en la parte techada y otro más sin techar Este es su área de las mesas de jardín Aquí está su asador Este es su comedor y su zona de sala Aquí tiene unos pacamas matrimoniales Acá está su cocina Está equipada con todo lo básico Tiene batería de cocina, refrigerador, horno de microondas Su estufa, licuadora, cafetera O sea, todo lo básico para hacer las tres comidas aquí Aquí atrás hay un bungalow Es un bungalow Es un baño exterior Este es el bungalow Es como un pequeño departamento Tiene todo lo básico Tiene su cocina con refrigerador y estufa Tiene también trastes y vajilla Una cama individual De abajo se saca otra Una cama matrimonial con su ventilador Y aquí hay otras dos camas matrimoniales con aire acondicionado Y es un baño completo Para reservar estas casas Pedimos el 50% de anticipo 50% 5 días antes de ocuparse La casa cuenta también con internet de wifi Que es el que ahorita estoy usando Y se me cortó un momento Acá están las recámaras de la planta alta Cuenta con su ventilador Tiene su aire acondicionado Tiene dos camas matrimoniales Acá tiene otra cama matrimonial Con su ventilador Y ahí tiene esta recámara Su baño completo Es otra de las recámaras Con dos camas matrimoniales Su ventilador Y su baño completo Estoy teniendo problemas con la conexión de internet Pero vamos a grabar otro video de 180 grados Y pues si lo quieres ver posteriormente Le puedes dar me gusta en nuestra página de base Ahí tenemos muchos videos anteriores de otras propiedades Y posteriormente les voy a mostrar otras propiedades aquí en Ixtapa Tenemos casas en Ixtapa En Acapulco En todo el estado de Morelos Y puesto de diferentes precios Capacidades y características Dependiendo de su gusto y presupuesto Pueden ver detalles en CasasVacacacionales.mx ¡Gracias!